En la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, se dictaminó afirmativamente una reforma al Código de Educación, que permitiría en la Sociedad de Seguro del Magisterio Nacional ceder la alternabilidad en la elección de los miembros de la Junta Directiva, la reelección y la paridad de género. Dicha organización ha tenido el inconveniente de que la Junta Directiva cambie en un solo momento. No hay una solución de continuidad de al menos parte de sus integrantes, lo que implica que se pierda la experiencia acumulada durante el ejercicio del período, que es de tres años. Los diputados se manifestaron complacidos con el dictamen, ya que consideran se adecua a los nuevos procedimientos de integración de juntas directivas en las instituciones estatales.